Hola, soy Dante de Gaula, el generalísimo Dante de Gaula, y esta es ciertamente mi reacción de el capítulo 335 de VLAG, de VLAG ROVA. ¡No empujades, cobardes y viles criaturas, que el generalísimo Dante de Gaula es quien nos acomete! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Espero que estén muy bien. Y bueno, creo que es Menester, por supuesto, hacer reacción de VLAG ROVA, el shonen con mejor presente en estos momentos, realmente el mejor plot twist que he visto en mucho tiempo, y estamos en hype. Está apersonado, dice de repente Tabata, que es el último arco, y en el primer capítulo, en los primeros capítulos, apersona a Asta con Lucius. Con Lucius, con poderes impresionantes. Predicciones para este capítulo. Predicciones para el capítulo, ciertamente Renato, a ver, de manera súbita, con la transformación de Sista Lily, por parte de Lucius, realmente, yo publiqué en el canal generalísimo, Crónicas del generalísimo, que les pido que me sigan, porque ahí estoy, voy a subir cosas de Boku no Hero, de Black Clova, por supuesto, y predicciones y cosas así. He subido un short en la semana, en donde preveía que, ante, a ver, si Sista Lily está, de alguna manera, le lavaron, digamos que el cerebro, por no decir el alma, o sea, y realmente intenta, este, vaya, ya es otra persona, o sea, si realmente ya es otra, otra persona, haciendo énfasis a este humano perfecto, y todas estas cosas que está presentando Lucius, o sea, quizá puede Lucius decir, ¿sabes qué? Ataca Asta. O sea, entonces yo preveía que si, si Sista Lily ataca Asta, él no va a tener para poder contrarrestarlo. Ha sido, ha sido, no sé, uno de sus sueños, ha sido Sista Lily, no va a poder pelear contra ella. Entonces yo preveía que si hay algo así, evidentemente la que va a tener que entrar es Noel o Mimosa. O sea, evidentemente por, por, por argumento, por, por, por el tema de ser toro negro y personaje principal y todo eso, este, no sé, preveía un combate Valkyria Noel contra, contra Lily, un encuentro de alguna manera, algo, algo así. Estas son las, las predicciones, porque sí, me imagino que hasta en mal estado realmente, y este, y si Sista Lily lo ataca, no va a poder hacer nada. Eso es, esa es la, 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 la percepción que tenía en, en eso, y les digo, síganme, porque va a haber, este, los, los, hago los shorts, todo esto, Y la manera de predicciones, y hablando de Black Clova, todas las semanas, y también de, tengo que poner publicidad, ese es de One Piece, pero tengo publicidad Para, para los demás ánimes, porque hay tantas cosas de que hablar, que no puedo contenerme con hablar solamente de One Piece. Y ahorita que soy team shorts, vámonos a la reacción. Ya saben, les dejo como marco referencial esto para que me sigan ciertamente. Vámonos, ya. Perfecto. Black Clova, capítulo 335, ruptura, ruptura. Bien. Yuki Tabata, Colorado, Derkson, pacherísimo, Sista Lily. Capítulo 335, Black Clova. Traducción BTQ-MS, edición BTQ-MS, corrección del Kep. Calidad Red Hood. Running Fansops, vámonos. Claro, y, 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 hasta, recibió, acabó de recibir un golpe. Julius en todo su, su esplendor. Es, 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 hasta cayendo, no, así. ¡Oh! Claro, es, es, hasta como que cayendo así, luego pasa. O sea, Julius y Lily, así, viendo hasta. ¿Eso es sangre? ¿Eso es sangre? 335, ruptura. Lucius Socrates ejerce un poder abrumedor. Es el destino de hasta morir frente a su amada hermana. O sea, es sangre eso, por Dios. ¿Sí? ¡Lucius! ¡Aaah! Es que, o sea, justo, justo hice un short en, en, en la semana en YouTube donde preveía. O sea, ¿se acuerdan cuando salía Luciferio y decíamos, es que, ¿cómo le va a ganar? O sea, se veía la presencia. Este tipo sometió, sometió a Luciferio. Y, teóricamente, o sea, no sé si en el, en el infierno, o sea, pero 100%. O sea, lo sometió y tiene su poder. Más el poder del tiempo, del, del Dios, que es la magia más poderosa, pregonan. Y más la personalísima suya, que es del alma. O sea, por Dios. Y acaba de transformar. O sea. ¡Oh! La desesperación, eh. Está roto hasta, eh. O sea, pero. No, aún no me rindo. O sea, fíjate que curioso. Aún no me rindo, pero ve cómo está. No sé si yo lo había visto así, eh. O sea, porque, evidentemente, está lastimado físicamente y brutalmente. Si es todo sangre, es, es brutalmente la, o sea, está escupiendo sangre, por Dios. O sea, es brutal esto. Pero, aparte. O sea, el, 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 este, el impacto mental, el impacto psicológico. O sea, al, al ver a Lidia así y que simplemente no pudo hacer nada. O sea, y ahora con este, qué dolor, eh. No seas tan obstinado. Ya veo que tienes fuerzas para moverte. Y solo te quedan unos minutos más de vida. Uf. Física y mentalmente, claro. No sé, ya no tienes fuerzas para moverte. Y solo te quedan unos minutos más de vida. Hasta. Física y mentalmente, claro. Así. Vocero de Yukitaba. Vocero de Yukitabata. Bueno, o sea, era previsible. Ah, Nero también. Era previsible. Pero Valkiria. Valkiria Noel, eh. Valkiria Noel. Valkiria Noel. Y Mimosa. Mimosa también debería ser más, este, fachera, eh. Qué dolor. Claro, claro. Síganme, síganme. Crónicas del generalísimo. Creo que, qué dolor. Creo que, creo que ya le cambié el nombre. Al canal. Creo que es genialísimo, anime manga. Tengo que verificar eso. Y tengo que poner la publicidad aquí. Pero, así. Valkiria Noel, claro. Valkiria Noel contra Sista Lily. A ver. Mi Mimosa como que la veo dubitativa. Ve. O sea. Sí, como que mi Mimosa la veo dubitativa. Nero está ahí bien. Directo. Fum. Atrás y a los dos. Vámonos. Contra Lily. Vocero de Yukitaba. Vocero. O sea, por Dios. Voy a decirles que voy a ser vocero de la Jump. En Latinoamérica. O sea, podría hacer eso. Profesas del generalísimo se llama ahora. ¿Cómo? Oye, no está malo el título. Promesa. Oye, no está mal. Estoy buscando. Estoy buscando algo. Generalísimo. Generalísimo. Promesa. Oye, no está tan malo, eh. No está tan malo. Si ya me trolean con eso. Qué dolor. Vándigo la vida. Está en mal estado. A ver qué. Nos vamos. Es Lily. Este es. Como espacial. O sea, este es espacial, ¿no? A manera de lo que... Este es espacial. Sí, claro. A manera de lo que hacía este... Zenon. Magia espacial. Tú eres. Nani, nada. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, Lily completamente fuera de... Fuera de sí ya. O sea... Este fue el poder de Belzebú. Encarné y purifiqué el demonio. Usando mi magia de alma. Por Dios, ¿qué? Zenon, ¿qué pasó? A ver, primera. Zenon... O sea, aparte es su hermano. O sea... Y aparte no sé si... O sea, bueno, evidentemente lo hace a propósito. O sea, ve... O sea, Tabata a manera de arte. O sea, ve cómo pone aquí justo a Zenon. O sea, lo pone de manera repulsiva, negro, etcétera. Y a manera... Bueno, no sé, claro, escudo, etcétera. Pone a Lily toda kawaii, etcétera. Dice... Encarné y purifiqué al demonio. Usando mi magia de alma. Magia de alma, por favor, rotísima. O sea, estamos hablando de que está Lucifer. Lucifer, gravedad, este... Lucifer, gravedad, este... Astaroth, este... Del tiempo. Y la magia a nivel de esto, la magia de alma es de este galaña. A manera de manipular demonios como tal. Vaya. Y es que se acuerdan, claro. Se acuerdan cuando... 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 En el flashback de Zenon, cuando pasa esto con el... Con el tipo que se parece a Astar o que tiene las... Facultades de Astar. No sé qué dolor, no recuerdo el nombre. Pero que... Que regresa. Simplemente le dice, a ver... ¿Quieres un demonio? O sea, eso implicaba la facultad de poner demonios y modificarlos, manipularlos y hacer casi lo que... Lo que él quiera. Y aquí se ve. O sea, por Dios. Así. Encarné y purifiqué al demonio usando mi magia de alma. Por Dios. O sea, así. Qué dolor. Hice un video. Acabo de... Creo que... ¿Cuándo lo publiqué? Ayer lo publiqué. Ayer publiqué un video de que está rotísimo. Ahora tengo que volver a hacerlo. Está triplemente más roto. O sea, purificó un demonio de... El... 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 Allen, claro. El... El demonio de su hermano. O sea, aparte, encarné. Encarné y purifiqué al demonio usando mi magia de alma. Magia de alma. Nani. Nandatrón. Así que realmente no es el rey mago. Oh. ¿Qué está sucediendo? O sea, Noel. A ver. Noel. Este... La van a matar. O sea, por Dios. O sea, no te pongas muy altanera. No grites porque te matan, ¿eh? ¿Qué está sucediendo? Esto significa... Esto es como... ¿Cómo es posible? Tomé el control de los demonios de alto rango... De alto rango restantes en el inframundo. Así que los niveles... Así como de los niveles inferiores. ¿Todos? ¡Qué dolor! Creo que ahí se fue al carajo mi teoría de Mephistófeles. ¡Qué triste! ¡Qué triste! ¡Qué triste! Bueno, igual le parece que no... Y le pone kawaii toda sonriente, ¿sí? Utilizando a los demonios, la humanidad ascenderá a nuevas formas de vida superiores. Utilizando a los demonios, la humanidad ascenderá. Con cuerpos invencibles y sabiduría ilimitada. Y ella será la primera de su clase. Paladines. Los llamaré así por... Porque luchan por el bien del mundo. Tiene nada más. Está rotísimo, por Dios. Está roto, no puede estar. Y es que, a ver, cuando Tabata comienza el arco de esta manera, poniendo al villano, al villano más grande que se llevó trescientos y tantos capítulos en creación, en frente de Asta, al inicio, en la obertura del arco. ¡Qué dolor! O sea, Asta tenía que terminar así. Y es lo que hablamos en el directo. ¡Qué dolor! Tenemos que ser directo de Black Clover. Porque es la obertura, la presentación de los ideales y lo que quiere... Este... Lo que quiere... Lucius. Paladines. ¡No te vayan a matar, Noel! ¿Dónde está Gordo? ¿No tienes a Gordo en la gripe para que te defienda? Mira, y aparece Asta. Tengo facharísimo. Y entonces gobernaré este mundo. Pero el título del rey mago no se compara con esto. Un título más adecuado sería... ¡Joder, Dios! ¡Qué fachero! ¡El gran rey mago! Y Grimorio violentísimo. En la etapa no tiene las... Las picas. ¡Hasta! ¡Mi moza! ¡Mira nada más! ¡Claro! ¡Mi moza! ¿Por qué no saliste así desde un inicio? ¿O sí estaba así desde un inicio? No, ¿ves? ¡Mi moza! ¡Qué dolor! ¡El rey pirata! ¡Por Dios! ¡Mi moza! ¿Por qué no asimilas bien? ¡Sales con el... ¡Hasta San! ¡Te curaré de inmediato! Tienen que pasar por el... Nero, Nero, Nero. Bueno, la magia de Nero. A ver. Tienes que pasar por... Por Sista... ¿Sista Zenon? No. ¿Sista Belzebub? ¿Sista Belzebub? ¡Grimorio y todo! Grimorio... Y al parecer se está... Se está escribiendo, ¿o no? Fíjense. Magia espacial. Sagrado... Sagrado domino espacial. Magia espacial. Sagrado domino espacial de maná. No, 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 no. ¿Lily usa magia espacial? ¡Claro, claro, claro! Este... ¿Lily usa magia espacial? O sea, personalísimamente, ¿Lily? No era de... ¿De qué era Lily? ¿Si era espacial? ¡De agua, claro! Era de agua, claro. Como... Era de agua. La personalísima de Lily. Este es espacial completamente de... De Zenon. Sí, sí, sí. O sea, por eso. Este es Zenon. ¿Qué dolor es que yo tengo la pantalla aquí? Este es Zenon. O sea, magia es Zenon. Digo, de Belzebub. ¿Lily usa magia de agua? ¿Le cambiaron el alma y su atributo por el chamuque? ¡Claro! ¡Claro, sí! O sea, si está Lily no... O sea... Teóricamente no debería existir. O sea, si es el cuerpo... O sea, la encarnación de Belzebub en un humano purificado. ¡Por Dios! Porque Belzeb tiene... Zenon que es de huesos, claro. ¡Claro! ¡Claro, domino especial! ¡Vámonos! Mi magia está deshaciéndose. Y sí está Lily. Es una jaula de distorsión. Es una jaula que distorsiona el espacio. Pensar que alguien como yo puede usar una magia como esta. El poder de Lucio Sama es realmente magnífico. O sea, pero es que... O sea, entonces... Amor... No es... No es Belzebub como esta. Que maten a Mimosa pero atrás no, por favor. ¿Cómo a Mimosa? No, a mí me cae bien Mimosa. Todos los familian épicos. Me encantan. Todos. Hay cosas que no se puede decir de los Silva. ¿Ve? Esto... O sea, encarnación de... A ver, es que... Es que ve... Esto denota que no es la... La personalidad o la personificación de... De Belzebub. Es una jaula que distorsiona el espacio. Pensar que alguien como yo puede usar esta magia. El poder de Lucio Sama es realmente magnífico. O sea, esto no lo diría a Belzebub, yo creo. O sea, es la... Purificación del alma, memoria y todo eso de... De ella y de... Ay, está... Está curioso. Raula. Está interesante esto. La manera de que... De que se expresa a Lily. Indica... Y pone todavía el puntito de la S de que está kawaii y guapísima. ¿Me entiendes? No temas. Pronto lo verán con sus propios ojos. Lucio Sama es una persona justa. Ah, es que... Es la mano... Es que vi... Pensé que de... Pensé de alguna manera que le estaba tomando del... Así ya tomando, pero no. O sea, es la mano de Asta que se ve en blanco. Una espada. Ah, claro. Ella... Ella le está tocando la tula. Sí, pero no... No es el... Es el ala. Es el ala. Ciertamente. Oye, sí, ¿no? ¿Cómo? ¿Le está tocando la tula? O sea, llegó Sister Lily. Así. Ándale. Impresionante. No temas. Es Sister Lily además. Mira la biblioteca. Sister Lily además se va a ter hasta... No es su cuerpo. Eso no se va. Bueno. Pero llegó Sister Lily. Le toca la tula y dice... Lucio Sama es una persona justa. Detente. ¡Detente! ¿Tú quién eres? Hasta. ¿Cómo? Pues ve. Ahí está. O sea, ¿a quién está? Así. En ese panel. No temas. Ándale. Tú... Eres... A quien hasta ama. Iba a decir hasta ama. Lo siento hasta, pero no te preocupes. Tu muerte traerá la verdadera paz a este mundo. Hermana. Juro que te voy a saltar. O sea, hasta está... O sea, temblando fuera de sí. Sudando. Desgraciado. Sangre. O sea... Como nunca. Y es que, claro, tiene que ser la obertura del arco principal. Del arco último. O... Lo murió, lo transportó, lo fulminó. Me mandó al cara. Llegó la magia de estrellas. Este es como resplandor, ¿no? No como tal magia de estrellas. Vaya, un resplandor de algo que hizo. ¿Se hizo polvo cósmico? Pues sí, pero es que al ser... Agua bendita. Pues es que al ser... Al ser magia espacial puede haber muchas interpretaciones, ¿no? Lo siento hasta, pero no te preocupes. Tu muerte traerá la verdadera paz a este mundo. Te juro que te voy a salvar. Sí. ¿Qué? ¿Qué? No creo que... Es que puede ser teletransportación, este... Sí, matado, ¿no? Sí, no, 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 no. Pero, o sea, ¿dónde? Al ser magia espacial, ¿dónde? Hasta... O sea, ya Lili de manera súbita, al ser purificada, ya entiende toda la filosofía y todo. Y sigue el plan de Lucius. O sea, porque todo esto se da de manera súbita. Está interesante esto. Hasta... Desesperación absoluta. ¡Por Dios, mi moza! Mi moza ya está fuera de sí completamente. Ya. Rota completamente. Ella está en violencia. Tira mejor con Lichita. Esto de Lichita va a tener un trasfondo. Y qué dolor, ¿eh? A mí me va a poner muy mal eso. Me voy a... Así va a hacer reacciones si pasa a Lichita nuevamente. De lágrimas impresionantes. Pero, o sea, eso implica que Lichita es demasiado importante. O sea, quizá conocida por Lucius y todo eso. Tiene un trasfondo. No sé. Muy, muy curioso. Finalmente. El error del mundo ha sido eliminado. También me viene a la mente una posibilidad de que pasa en el Shonen cotidianamente en donde Lili de alguna manera está fingiendo al saber que no puede nada con... Evidentemente no puede tratar con Lucius. Está fingiendo y manda hasta el carajo para que hasta de alguna manera pueda incrementar su poder y de alguna manera regresar a desgraciarlo. No, eso pasa a... Dan Matthew. Dan Matthew, claro. Dan Matthew, ¿dónde está? Dan Matthew, ¿no? El día del juicio llegará dentro de siete días. El día del juicio. ¡Live, claro! ¡Claro, Live, bebé! ¡Claro, Live, bebé! Aquí ya estaba fuera de toda... ¡Claro, ya sin alas, ya fuera toda la asimilación! ¡Claro, Live! Tiene razón, no está Live. Debería estar Live, bebé, al menos. Sí, sí está vivo. O sea, sí está vivo. No digo que está muerto, evidentemente. Pero, o sea, ¿dónde está? Hay mucho... Está interesante. El día del juicio llegará dentro de siete días. Será la última cruzada de la humanidad para crear un mundo sin peleas tan absurdas. No, él te van a matar. Lárgate de ahí. Ya vi el resultado de todo esto en mis visiones. Pero todavía van a luchar contra mí, ¿cierto? Eso también lo he previsto, ¿no es así? ¡Oh, oh, oh! ¡No! ¡No! ¡Ahí está! ¡Oh! Es que vi, así cuando bajé, vi inmediatamente vi a Fuego León. ¡Oh! Pero también, o sea, todos. ¡Venganzas! ¡Deja de vender humo! ¿Qué haces ahí? ¿Capitanes? ¡Oh, oh, oh! ¡Fuego León! ¡Fuego León! ¡Todos! ¿Ya te sigues cagando? ¿Dónde estás cagando? ¡El Boa Mortier! ¡Está Jack! ¡No sé! La reacción de Yami, la reacción de, la reacción de venganzas, la reacción de Yami y venganzas me dan mucha curiosidad. Y ahí sigue el capítulo, va a pasar, ¿eh? Bueno, es que en teoría todos, pero ellos son los que más cercanos están al rey, al rey mago. O sea, teóricamente, teóricamente Yami debió haber sentido el ki de Asta como que, pum, nos puede decir quizá como, que, que es lo que, como lo previó, a verlo, ¿eh? Capitanes. ¡Julius ama! Ese poder mágico, ¿qué significa esto? Ese no es Julius. Su magia y su ki son completamente diferentes, pero... Esa cara, ese cuerpo. Yami, así, claro, claro, tiene que estar así. ¡Julius! ¡Julius! Dana. ¿Dana? Dana se utiliza para dirigirse a un patrón, cliente o persona de mayor categoría. Señor jefe, maestro, gobernador. Yami no suele utilizar honoríficos, por lo que dirigirse así a Julius demuestra un inmenso respeto hacia él, claro. ¡Claro, claro, claro! ¡Julius, Dana! Una desesperación abrumadora y desgraciadora... ¡O sea, se fueron! ¡O sea, se fueron! ¡O sea, se fueron! ¡O sea, sale la nueva esa! ¡Se fueron, ¿no? ¡O sea, no llegaron a tiempo! ¡No llegaron a tiempo! ¡Se le transportó todo el espacio, claro! ¡O sea, pero no llegaron a tiempo! ¡O sea, donde están apersonados ellos! ¡O sea, se fueron con el mismo destello que Asta, claro! Conclusión, Asta is alive, claro. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo completamente. Ahora, pero... Esto a mí me sorprende. El hecho de que se hayan ido a otro lado en la última saga... A ver... Todavía tenemos que ver dónde está Asta. Si está, va a estar en el mismo lugar que ellos dos. Si está en el mismo lugar que ellos dos, me sorprendería. Un arco final de rescate en donde... No sé, qué curiosidad. Me da mucha curiosidad. Como si saltaron un poco tarde. Estabas cagando, Yami, por Dios. O sea... A lo que estás. Finral estaba con él, eh. Finral estaba con él. ¿Por qué no...? Buen capítulo. ¿Cómo que buen capítulo? Está buenísimo este capítulo. ¿Hay capítulo la próxima semana? Claro. Perfecto. 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 ¿Alguien sabe cuántos capítulos para que Asta reencuentre con todos? Pero es que, a ver... Eso, Navi... Este... Navi, yo no tengo problema con esto. Bueno, al menos. O sea, con esto de Asta. Porque a mí sí me interesa, por ejemplo, ver a Yami reaccionar. ¿Qué es lo que piensa? O sea, también aquí Nocel no pusieron su reacción y dijo nada. O sea, también es importante Nocel. Bueno, creo que todos son importantes. ¿Y qué van a hacer? ¿Cómo se van a reestructurar? Porque no tienen idea de nada. O sea, Nocel... Digo, Noel... Les tendrá que decir los ideales y lo que prevé... Lo que prevé, este... Lucius. Pero ahora tienen que reestructurarse, armarse, etcétera. La otra vez estaba pensando... Nacht. Nacht. Este... Gordon, Agripa. Me imagino que están allá todos estos que están viendo las... Lo que pasa en la zona de maná. Este... Y las cosas que... Los demonios, etcétera. No sé. Yami con antimag... ¿Yami con antimagia? ¿Cómo? Ahora la trama pasará a estar sin Nasta. Sí, 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 sí. Y no tengo... No tengo... No tengo problema. No tengo problema porque sí me ha sustentado bien a estos tipos. O sea, sí me ha hecho... O sea, no tengo problema. Me gusta. Esta cara... Esta cara tanto de... Del venganzas. El venganza es nada más vendiendo humo. O sea, como siempre. O sea... O sea, nada más sorprendido. Pero... O sea, Yami... Ese poder mágico. ¿Qué significa esto? No es Julius. Su magia, su ki son completamente distintos. Pero... Esta cara, ese cuerpo... Claro, tiene que estar... Desecho, violentado, expresando todo eso. Y viene esta cara de... De un facheo de... De Lucius. O sea, nada más viendo... Una desesperación... Abrumadora... Y desgarradora. En venganza. Por Dios. Veremos a los enanos. Me encantaría a los enanos. Me encantaría ver a los enanos. Los enanos. O sea... Es que... Es que... Bueno, es que... Así de manera suita me suena repetitivo. Porque es... Lo que hicieron... No sé cómo lo va a tratar. Me da curiosidad. Porque, por ejemplo... O sea, el asedio a la pica. El ataque a la pica en mayor escala. O sea, donde digan ellos... A ver. Tenemos que ir por los... Por los enanos. Tenemos que ir por las brujas. O sea, y tienen que estar las brujas. Creando un ejército. No sé. Algo similar. Para ir para allá. De manera conjunta. No escanorada. Es que no sé. No sé. O sea, porque de manera súbita. Sería repetitivo, ¿no? Donde Yami y el venganza. Estaban por el clip. En el arco pasado. Y ahora... Y ahora hasta solamente. No sé. Me da curiosidad. La Oropechka tendrá información de sus pasados. Como un ejemplo. Ay, también quiero ver eso. Quiero ver si ya están casados o ya tienen algo. La Oropechka y... Y Gaya. ¿Cómo me violen todo con Gaya? Enanos forjando armaduras. Uf, sería facher. Estilo Berserk. Porque ves que a Tabata le gusta Berserk. Te explico el origen del meme de Yami con Antimagia. Básicamente en un directo de Dai. Mostró que no estaba tomando nada de atención a Black Clover. Confundió el mana skin con Yami despierto de Antimagia. Por Dios. ¿Te imaginas que hasta... Yami con Antimagia? Pues sí, pues es que qué diablos. Por cierto, Pepe. Ay, qué dolor. Hay que hacer un... Hay que hacer directo de Black Clover. Esto de Xenon. Esto de Xenon. Vaya de Xenon. De Belzebub. Xenon. Y eso implica... O sea... La manera de purificación quizá ya no tiene los ideales. O ya no... Bueno, no se dudo que lo haya tenido. O sea, porque si tienen su poder todos también. Entonces me llícula. Puede estar apersonado próximamente en alguien. Xenon. 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 Hasta se habría mucho tiempo sin una cura. Es que sí se ve muy mal. Ahora. Lo que quieren es que no sobreviva. No vaya a ser que Finrar no esté aquí por algo. O sea, porque estaba cagando Yami y Finrar estaba afuera. Ya se iban. O sea, no vaya a ser que no esté aquí Finrar por algo. O sea, no sé. A mí, de manera súbita, así. De manera súbita, yo me niego. Y voy a estar negando el hecho de un arco de rescate nuevamente. O sea, tiene que haber cosas puntuales diferentes al arco pasado. ¿Se acuerdan que alguna vez? Grásicamente, Lucius mató a todos los diablos del infierno. Nomás va a dar sus magias a los paladines. Porque la mano no tiene la... Nomás tiene la magia. Sí, justo estaba diciendo algo similar. Sí, pero a fin de cuentas va a haber paladines apersonados con magias poderosísimas. Y que bueno... Es que el problema... Sí, no, 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 no. Como que no estoy como que muy... Muy... Muy seguro de esto. De que al final va a ser un arco similar. Es que ni siquiera hay dónde atacar. Claro, J-Loki. La otra vez estaba... O sea, de manera... Hace... Hace bastante tiempo. Cuando... Yo creo que cuando iba a la mitad de Black Robert... Cuando... Salían por... Bueno, me entendí por vez primera que... Que ya los... Los demonios eran más... Más latentes y más apersonados, etc. O sea, decía de manera natural que se puede convertir en un Isekai. Un Isekai, ¿no? O sea, inclusive en el... En el asedio a la pica... O sea, decía que... Que quizá el clip-up o algo así podría ser... La manera de... De accesar al mundo de los muertes... De los... De los demonios. Y convierten en un Isekai. Mira nada más, qué bonito. Qué bonito el Isekai. Se convierten en un Isekai en donde realmente vayan a otro mundo. Realmente al mundo de los demonios. Al mundo que quiere prever este tipo para crear... Para... Son tres opciones. La hermana Lili mandó hasta a otro lugar con leves instancias de conciencia. Claro, así también lo prevé. De... 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 Para algo. Y la más fumada. Que hasta fue mandado a otro continente. ¡Me encantaría! ¡Me encantaría! ¡Ese me encantaría! ¡Ese me encantaría! Un continente donde no pueden accesar... Donde no pueden accesar todo esto. Si es otro continente... Quizá podemos hablar de los... De... 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 O sea... No he visto tanto. Ahora entra la teoría de que si hasta está en el borde de la muerte. Y Lili le da su corazón como Senna a ver Sebu. Controla el 100% de su antimagia. ¡Oh! Bueno, Jeski. Claro. Sí, porque aquí... Y me lo referenciaron que no... No vemos a Lili bebé y él está fuera ya de su asimilación. Donde Shumatsu la otra semana. ¡No, no, no! Shumatsu no... No, no voy a poder aguantar hasta la otra semana, ¿eh? Shumatsu va a ser el sábado o el domingo. Todavía no sé. Depende de las cosas que tenga que hacer. Pero... O sea... Shumatsu no voy a... No, o sea... Porque el lunes tengo... Tengo stream con Urameshi y no me da tiempo. O sea... No sé. O sea... No. No. Yo ya estoy muy hypeado con... Con... Con Shumatsu. O sea que no. Y estos capítulos con la presentación de Lucius han estado brutales. Un antagonista que piensa y que atacó... Todas las civilidades de Asa. Claro, Pepe. Claro. Y... Y lo... Es lo que estaba diciendo hace rato. Que lo tratamos en el directo. ¿Por qué no deberíamos hacer otro? Porque... O sea... ¿Ves que... ¿Ves que le decía a Vic? Que... 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 En el... Desde el 3-3-4... Era la presentación de Lucius. O sea... Y es... Y es algo aventurado por parte de Tabata de poner al personaje principal con el antagonista que se llevó tanto tiempo. Pero... Es la presentación para que nos muestre todo eso. Nos presentó a los padrines. Nos presentó su ideología. Nos presentó el final que quiere tener último. Y también presentó este... Estas... Las... 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 Las almas. Todo su poder de... De que pudo contener a todos los diablos. Es impresionante. La... La... La presentación. La obertura del... 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 Del antagonista para ya desarrollar el arco. Porque yo... Esto es las bases. Esto es las bases. Es... Es el... No sé... El capítulo 3 de 100. O sea... Es apenas... Apenas está dando los... Los primeras... Está preparando el... El bastidor. Está... Es muy... Es muy temprano en el arco. Pero demasiado temprano. ¿Para cuándo la atracción de... ¿Verdón? ¿Cómo? Muy malador. Esto sería igual a Yami con Asta. Pero con Asta. A mí me gustaría que en vez de todo esto saliera bien Yami. Que tenga consecuencias. Ya que Julius no controla. ¿Yigen Giri? ¿Dónde está el corte dimensional? No sé. Y no está... No está... Finrar. No está Finrar. No está libre. Esto es el inicio. O sea... Es... Es la obertura. Es... Apenas está colocando el... El lienzo. O sea... Magia... Salca... Real... Magia perfecta. Magia... Bueno... El lienzo perfecto. Todo esto ya está. Gordon Agripa. Maldición. Gordon Agripa. O sea... Uy... No, 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 no. O sea... Llevamos el 1 de 150. El capítulo 2 de 150. No, no, no. Falta demasiado. Falta demasiado. Por eso... Inclusive aunque quiera... Hacer esto... Hasta no puede ser... El arco entero no puede ser... Hasta siendo rescatado eso. No. Porque aparte... Hasta no le alcanza. Tiene que ser rescatado... Y entrenar o crear un power up. Nos falta mucho. Capaz de ser... Pero bueno... Esta fue mi reacción. Ciertamente. Espero que les haya gustado... A los de YouTube. Este... Suscribanse al otro canal. Estoy haciendo shorts. Y voy a hacer próximamente... De teorías más largos. De la manera de teoría de Black Clover. De Boku no Hero. De todo lo que... Lo que... Lo que quiera ver, ¿no? Lo que esté viendo. Lo que vaya conociendo. Nos vemos. Hasta luego.